En una esquina del ladito Y bailando solo en la pared Y rápido dije Hola Hola que tal a todos ustedes No va la amenaza Y quiero darle saludos a toda la banda A todo el grupo A todo el corillo Como decimos nosotros A los que entraron a Facebook Y querían hablar conmigo Pero son demasiados No puedo contestarle a todos Pero si les quiero decir Que muchas gracias por el apoyo Y saluditos para todos Ya tu sabes Aquí estamos con DJ Crisis 909 Studios Mi gente mira los zombies Lo que hay No hay break Y tu sabes como es esto El subestimado ya viene por ahí Ja 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 DJ el que seguía en la casa Puñeta Bueno mi gente Le habla DJ el que seguía Y quiero mandarle un saludo A 909 Studios A los zombies Y a mi hermanito DJ Crisis Estamos aquí activos en México Ya tu sabes Dale por ahí Los zombies